Perreo, perreo. Yo quiero la combi completa. Yo quiero la combi completa. Llamen a la policía, que todo se va a descontrolar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, low, 7, 8, 9, duro. Así me gusta, mami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, low, 7, 8, 9, duro. Aquí se vino a perrear. Perrear, perrear, perrear. Perrear, perrear. Perrear, perrear. Aquí se vino a perrear. La seta de creepy pa' fumármela con Niki Dale mami que nos fuimos pa' tabao Pa' tabao Así me gusta mami Pa' tabao Pa' tabao Pa' tabao Que te ve yaquear Que yaquear ¿Dónde está la cara? Que yaquear Que yaquear ¿Dónde está la cara? No tiene novio, quiere vacilar na' má No quiere a nadie que le esté diciendo ná Ningún pobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va No quiere novio, quiere vacilar na' má No quiero a nadie que le esté diciendo na' Ningún mobo que le venga hablando pendeja' Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va Pa' que se rompa Ahora está sonando DJ Keko Mambo DJ Mambo DJ No conocaban los piolas es porque el que se hace el piola Y cana'